Este es un debate de las primeras reacciones tras el audio difundido por el ex ministro de gobierno de Evo Morales, Carlos Romero. Un debate donde participan representantes del ala radical evista, otro representante del ala renovadora arxista o luchista y también un representante de la oposición de comunidad ciudadana. Estas son las primeras impresiones frente a este audio revelado donde manifiestan que la DEA tiene los celulares extraviados de Evo Morales. Escuchemos estas polémicas palabras y luego continuamos. ...de gobierno Eduardo del Castillo y ha presentado un audio, un audio que estaría compuesto por agentes de la DEA norteamericana, agentes de la agencia antidrogas de los Estados Unidos, un audio donde se develaría un pago de 3 millones de dólares y la entrega, de acuerdo a los informes de los tres teléfonos celulares que le fueron robados a Evo Morales en el municipio de Aguardia durante la campaña que se hizo para elegir al nuevo alcalde de ese municipio. Carlos Romero dijo que el pasado 30 de agosto se armó este plan en contra de Evo Morales. En el audio dice que se escucha a agentes de la DEA y a un policía boliviano, momentos en el cual se entregan estos tres teléfonos celulares que servirían de alguna manera para involucrar con hechos ilícitos al expresidente. Vamos a escucharlo y luego conversamos con tres asambleístas para conocer su opinión respecto a esta delicada denuncia planteada por el ex ministro de gobierno de Evo Morales. Los teléfonos para probar que no está conectado, pero es obvio que él está conectado. Prove that he's not involved. Evo said it all, but he's involved. He's just going back to the jump track. But does that fall into this time frame? So I'm curious if he has time to directly approach Romero and him being involved in these sorts of things, did he ever, did he ever repair, did he ever have an occasion in college Romero and vice versa? De en el campo de antinarcótico en corrupción en sí. It never really worked with the anti-narcotics people, AOA or all those, all those things that's all under Cáceres, but he did it work, digamos, directo. Este es el audio que ha presentado Carlos Romero la jornada de este día lunes en la Ciudad de la Paz. Vamos a darle la bienvenida de estos momentos. Estamos en un contacto directo con el diputado del MAS, don Rolando Cuellar, el diputado de Comunidad Ciudadana, don José Ormachea, y el diputado también del MAS, don Ramiro Venegas. Vamos a preguntarles a cada uno de ellos qué opinan respecto a este audio, donde supuestamente se escucharía agentes de la DEA de los Estados Unidos en coordinación con un policía boliviano entregándole los tres teléfonos celulares que le fueron robados a Evo Morales en el municipio de La Guardia hace algunos meses atrás. Vamos a empezar por el diputado Rolando Cuellar y vamos a preguntarle, diputado, buenas noches, cuál es su impresión respecto a este audio que ha sido presentado en la jornada de este lunes en la Paz por Carlos Romero, donde supuestamente policía de nuestro país coordina con agentes de la DEA de los Estados Unidos entregándole los tres teléfonos celulares de Evo Morales. Buenas noches. Muy buenas noches, Junior. Un saludo al pueblo boliviano. Bueno, ahí es lamentable, ¿no?, que muestren audio. Esos audios no certifican nada, posiblemente sean de la gestión misma del señor Carlos Romero cuando era ministro de gobierno. Ahí se ve claramente al argentino Miguel Ángel Llavi, que nosotros hemos denunciado, que tiene tres células de identidades conteniendo una orden de captura. Y no creo ese audio. Es lamentable, ya el gobierno nacional debería aprenderlo al señor Carlos Romero por conspiración al Estado boliviano, por extorsión, porque eso es extorsión. Eso no se hace públicamente. Eso se presenta ante el Ministerio Público. Se formaliza una denuncia. Y el señor no lo está haciendo. Está dañando la imagen del Estado boliviano. Y eso no es prueba en contundencia cuando se hablamos en el tema de derecho. Yo creo que el Ministerio de Gobierno ya debería aprenderlo a Carlos Romero porque él está involucrado en el tema del narcotráfico, en su gestión. Claramente está Maximiliano Dávila. Él era su director nacional de la FLN. Él era el ministro de gobierno. En ese sentido, el señor Carlos Romero tiene que rendir cuenta en toda su gestión. Nosotros estamos formalizando una querella criminal contra Carlos Romero justamente en su gestión como ministro de gobierno. La extradición de Miguel Ángel Llavi, un argentino con sello rojo. Nosotros en estos días estamos ya formalizando y vamos a aprender porque las tres células de la identidad en la gestión de 2012, 2014 y 2019 vamos a citar al registro civil que le dio el certificado de nacimiento, el CEGIT. También tenemos el nombre, quien ha sacado el carnet y ha instruido a Carlos Romero. Nosotros no nos preocupa ese audio. Más bien el ministerio de gobierno ya debería aprenderlo a este señor porque él es un pez gordo que encubre a los narcotraficantes en este país. Vamos a preguntarle al diputado de Comunidad Ciudadana, José Manuel Ormaché, a quien le damos la bienvenida. Diputado, buenas noches. ¿Cómo ve este audio que ha publicado, ha presentado don Carlos Romero? Dice que son agentes de la DEA con un policía boliviano. Se habla de la entrega de los supuestos teléfonos celulares que le robaron a Evo Morales en el municipio de La Guardia. Buenas noches. Buenas noches, estimado Junior. Un saludo para mis colegas parlamentarios y un saludo para todo el país. Resulta interesante las aseveraciones del ministro Romero, tomando en consideración que, bueno, él no es ninguna monedita de oro, no es ningún santo. Él se dedicaba también a espiar y a recolectar inteligencia de los opositores como somos nosotros de este país durante toda la gestión de Evo Morales, siendo ministro de gobierno el mismo. Acusa a Eduardo del Castillo de tener contactos con el narcotráfico. Sin embargo, resulta difícil pensar que tanto Romero como Eduardo del Castillo no tengan ningún tipo de conocimiento y contacto, inclusive acuerdos con el narcotráfico en nuestro país. Muy difícil pensar que siendo, habiendo sido ministros de gobierno y teniendo el dato que el 97% de la hoja de coca del chapare va hacia el narcotráfico y estas son cifras de la Organización de las Naciones Unidas, no son datos nuestros, no es dato de la oposición, sino de la ONU, es difícil pensar que estas personas que se supone que tienen que luchar contra el narcotráfico estén haciendo lo contrario, ¿no es verdad? Entonces, mira, Maximiliano Dávila, y esto es para decírselo tanto al diputado Cuellar como al diputado Venegas, uno del ala arcista y otro del ala evista, Maximiliano Dávila ha servido en diferentes cargos en la Policía Boliviana, tanto como director nacional de inteligencia, como comandante de la Policía Departamental de Cochabamba durante las gestiones tanto de Evo Morales como de Yanín Áñez, como de Luis Arce Catacora, ¿no? Un enorme narcotraficante de nuestro país, ha servido en las tres gestiones y en las tres ha tenido un rol importantísimo dentro de lo que ha sido la Policía Boliviana y dentro de lo que es el control de las drogas y los operativos antidroga, las interdicciones en nuestro país. Entonces, en ese sentido, no se salva nadie, no se salva del Castillo, no se salva Romero, no se salva Evo Morales y tampoco se salva Luis Arce Catacora. Es decir, todos tienen algún tipo de complejidad con el narcotráfico que campea sus anchas en nuestro país. Es la postura de comunidad ciudadana, siempre lo hemos dicho y, por supuesto, lo reiteramos así. Diputado Ormachea, ¿por qué considera usted que ahora don Carlos Romero sale, divulga ante los medios de comunicación este audio donde se escucha a una persona aparentemente extranjera por la forma en la cual habla, pero hay quienes consideran que no hay forma de establecer quiénes son. Puede ser un ciudadano americano que no habla bien el español y que se lo trata de hacer pasar como agente de la DEA, ¿no? Existen, pues, mecanismos, estimado Junior, para poder determinar qué audio es real y qué audio no es real. Se tiene que hacer, pues, un desdoblamiento, ¿no es verdad? Y hay, pues, instituciones que hacen estos desdoblamientos. Lamentablemente, en Bolivia no contamos con instituciones altamente profesionalizadas para el desdoblamiento. Se tienen que enviar a otros países. Normalmente se envía a Colombia, por ejemplo, donde hay instituciones buenas y convenios de la policía con la policía colombiana donde se hacen estos desdoblamientos con los audios. Y estos desdoblamientos profesionales tienen que corroborar si es que efectivamente es la voz de algún policía boliviano junto con la voz de alguna autoridad de la DEA norteamericana. No es verdad. Mientras no se sepa eso, es, bueno, un poco infértil estar indagando si es que las acusaciones de Carlos Romero son veraces, verdaderas o no. Y obviamente Evo Morales se va a victimizar, va a decir que es parte de un supuesto plan negro entre el gobierno de Luisa C. Catacora y el gobierno y la oposición. Déjenme decirles nuevamente, bueno, a los voceros que nos acompañan esta noche de parte de tanto del PS1 como del movimiento socialismo, ustedes siempre van a tener más en común entre ustedes que con la oposición. La oposición es democrática, la oposición vela por los derechos humanos, por los derechos civiles, por los derechos políticos y por el Estado de Derecho. Ambos dos, tanto el PS1 como el MAS, hacen todo lo contrario. Siempre van a tener algo entre ustedes en común y obviamente eso va a comprobar cuando muy probablemente se terminen uniendo nuevamente en algún momento, ¿no? Gracias, diputado. Aguárdenos un minuto. Vamos ahora a conversar con el diputado Ramiro Venegas, a quien le preguntamos. Se ha conocido este audio que ha sido divulgado la tarde de este lunes en La Paz por el exministro de Gobierno, don Carlos Romero. Se habla de agentes de la DEA, se habla de un policía boliviano, la entrega de dinero y la entrega de los tres teléfonos celulares que le fueron robados a Evo Morales en el municipio de La Guardia. ¿Cuál es su impresión, diputado? Bueno, muchas gracias, estimado periodista. Saludar a los colegas parlamentarios que están junto aquí, presentes, y también para comenzar a explicarles que yo no soy del ARA evista ni del ARA arcista. Yo soy, yo me identifico con mi pueblo, tengo esa tendencia comunitaria, ¿no? Para comenzar, lo que ha mostrado el exministro de Gobierno, eso no es novedad, pues no es novedad lo que, cómo actúa la DEA o la CIA, que es el mismo, son primos, hermanos, ¿no? Por ejemplo, la DEA o la CIA, como son, la misma, tiene la misma tendencia, es de recopilar información sobre gobiernos extranjeros. En este caso, gobiernos progresistas, ¿no? Analizan la información junto a otros datos, recogiendo sus agencias hermanas, como son en este caso la DEA y la CIA. Y esto con el único objetivo de enfocar sus políticas, ¿no? Sus políticas sobre los gobiernos progresistas. ¿Y cuáles son sus políticas? Siempre van a ser de dominación, de fragmentación, de división, de llevar a la confrontación a los países progresistas. En este caso, a la confrontación entre bolivianos y bolivianas, como lo ve muy claramente el diputado de oposición. Dicen, nosotros no nos vamos a igualar a ellos, ¿no? O sea, hay una cierta discriminación, ¿no? Porque al final, claro, nosotros deberíamos hablar de puntos de equilibrio, ¿no? Y puntos de coincidencia, que es luchar por los intereses de la población y no por los intereses personales, ni tampoco de los intereses grupales ni logiales. Nosotros deberíamos encontrar puntos de coincidencia para el desarrollo de Bolivia. O sea, más aún cuando hablan del robo de los soldados, evidentemente están en ese marco de querer perjudicar a Evo Morales, a Evo Morales, ¿no? En el sentido de que quieren montar todo un plan, ¿no? Un plan destructivo, porque a ellos no les gusta líderes progresistas, ¿no? Los oligarcas tienen un plan bien arquitectado, conjuntamente con la CIA y la DEA, ¿no? Dirigido desde el imperio capitalista, y ese es el gobierno de los Estados Unidos, que quiere nuestras fuerzas, nuestras requiesas energéticas, siempre va a ir para eso, ¿no? Nuestras requiesas energéticas tal vez ya las habían visto al litio. Y sobre todo aplastar, por ejemplo, a Evo Morales Almea, ¿no? Un líder progresista y aplastar a la Revolución Democrática Cultural, que ha dado mucha satisfacción a la población. Y quieren también acabar con todo lo que se refiere, pues, a los movimientos sociales, como movimientos originarios. Hay ciertos asismos, ya no quieren nuevamente tapar la boca a los movimientos originarios campesinos, ¿no? Y eso es lo que les molesta, ¿no? De que no pueden dominar el sentimiento de estos movimientos, porque la base fundamental de la Revolución Democrática Cultural es, pues, los movimientos originarios campesinos, ¿no? Y por eso están orquestando planes, ¿no?, planes destructivos, ¿no?, que vaya siempre en desmedro de la población, porque al fin y al cabo nosotros solamente somos representantes de la población y nos debemos al voto de la población. Y lo que nos toca es solamente defender los intereses nacionales, y no así los intereses personales, ni los intereses logiales, ni los intereses particulares, más que todo, ¿no? Y nuestro enfoque siempre es luchar por el bien común, el bien común que significa tener amor propio a la población, a nuestra Bolivia, ¿no?, y ver cómo están viviendo actualmente el tema de lo que es la clase pobre, ¿no? Antes había, en 14 años, ha habido una, una, la pobreza, muchos pobres han salido de la pobreza, ahora creo que nuevamente se está viendo pobreza, y creo que en estos tiempos con todos estos planes bien orquestados, arquitectados por el gobierno americano, y eso también, ¿no?, cabe recordar de que algunos de los compatriotas bolivianos se están dando, pues, a la tarea de ser los títeres, ¿no?, los títeres de este complot contra los bolivianos, y no solamente es contra el Estado boliviano, sino contra los bolivianos, contra la sociedad misma boliviana, ¿no?, y eso preocupa bastante. Diputado, dentro de esto que usted considera como un plan para destruir y para aplastar a Evo Morales, si usted considera que la DEA norteamericana busca de alguna manera la detención de Evo Morales, ¿o cuál sería la finalidad de todo esto? Obviamente, busca la detención, ya la, ya, ya, ya han intentado matarlo cuando dicen que Evo Morales ha excavado como un cobarde, eso es mentira, porque yo mismo, pues, no voy a ser una de las personas que si estoy dentro, apoyando a mi pueblo, voy a ir a hacer matar como Che Guevara, que lo han matado, ¿y de qué servimos un buen líder muerto? Como Marcelo Quiroga de Santa Cruz, de que nosotros necesitamos tener líderes progresistas vivos, ¿no?, como así está vivo Evo Morales Ayma, y esto es, pues, porque Evo Morales Ayma es el autor principal de quitarle sus privilegios a la poligarquía con la nacionalización de nuestros hidrocarburos, porque eso era, pues, para ellos una forma de enriquecimiento a costilla del pueblo, ¿no?, en tal sentido, eso no les gusta, porque a ellos siempre les gusta vivir del vecino, les gusta atacar al más débil, entonces, esa es su política, y en ese margen actúa la CIA, en ese margen actúa la DEA de complotar siempre contra los países progresistas y los líderes progresistas. Vamos a darle paso, ya en la parte final, su despedida al diputado Rolando Cuellar, diputado del MAS. Don Rolando Cuellar, usted lo ha escuchado, a su colega Ramiro Venegas, la DEA quiere detener, dice a Evo Morales, la DEA quiere destruir, quiere aplastar al presidente nacional del MAS. ¿Usted coincide, comparte con estas apreciaciones? Bueno, aquí los delitos son personales. Yo, como diputado, no pongo la mano al juego por Evo Morales. Si tiene que ser investigado, pues tiene que ser investigado, no solo por la DEA, no, por los delitos que se comete, cualquier ciudadano venga de donde venga. También decirle al diputado de Ormachea que no le mienta al país. La oposición no es democrática. Tienen 38 muertos en la espalda, han asumido con un golpe de Estado y han acribillado la economía de nuestro país. Yo creo que aquí, como diputado transparente, tenemos que fiscalizar, porque nosotros nos debemos al pueblo, no nos debemos a intereses personales. Carlos Romero, que responda al país junior y al pueblo boliviano, ¿cómo es posible un ministro, un ex ministro de gobierno que ganaba 18 mil boliviano, ¿cómo es posible era presidente de Sport Boy, pagaba una planilla de 250 mil dólares? Si ganaba 18 mil boliviano, ¿de dónde sacaba 250 mil dólares la planilla de Sport Boy? ¿Lavaba dinero? ¿De dónde sacaba si ganaba 18 mil boliviano? El señor Carlos Romero tiene que responder al pueblo boliviano y acá los diputados, no tenemos que politizar el tema. Ese audio está en la ICUT, debería presentar, no mandarlo a Colombia y a Chile. Hay especialidades, especialistas, policías acá de la ICUT, que están especializados para desdoblar el audio. Imagínese ese audio sea de la gestión de Carlos Romero y quiere desvincular que se lo investiga a Carlos Romero en la investigación del narcotraficante que él ha exportado, ha extraditado, ha soltado. Eso se tiene que investigar lo de Sport Boy. Nosotros lo vamos a investigar como diputado. El señor Carlos Romero no tiene moral ni sangre en la cara para estar denunciando cuando él tiene una cola más larga que lo que denuncia. Yo creo, Junior, y el pueblo boliviano, y acá los diputados, no tenemos que politizar acá. Acá, si está involucrado Tuto Quiroga, Carlos Mesa, Evo Morales, quien sea, comete estos delitos, tiene pues que ser procesado penalmente. Acá no podemos encubrir, no porque sea de comunidad ciudadana yo puedo tapar, no porque sea ex presidente del MAS voy a tapar, no, para nada, más bien, ¿qué nos decían a nosotros? No denuncien, porque si denuncian, queda mal el partido. Pero más bien, yo tengo otra hipótesis, más bien yo digo denunciar delincuente, porque el que queda mal es el delincuente que habla a nombre de un partido político y se escuda en un partido político. No queda mal el partido, queda mal ese delincuente que comete el delito. Por ese sentido, el señor Carlos Romero tiene que ser investigado, él tiene mucha tela que cortar todavía, ya casi el señor Evo Molar nosotros no metemos la mano al juego. Si vemos el índice de la lucha contra el narcotráfico, este gobierno del presidente Luis Arce Catacora y Eduardo del Castillo como ministro de gobierno, se ha incautado pistas clandestinas que no se ha hecho en la gestión de Carlos Romero. Se ha destruido fábricas de cocaína que en dos años de gestión se está haciendo, no se ha hecho en catorce años que fue ministro de gobierno. Cuando se veían operativos, fábricas en el Chapare como lo está haciendo este gobierno. Históricamente este ministro está trabajando y la política es como el cacho, se anota lo que se ve. Esas pistas clandestinas, hangares en Cotoca, no es posible en Cotoca, se ha desbaratado, se ha secuestrado avionetas y en catorce años ¿por qué no pillaron esos hangares? Hay muchas cosas que se pueden decir, Junior, que el señor Carlos Romero tiene que responder ante la justicia. Gracias al diputado Rolando Cuellar por atender nuestra invitación y por conversar con nosotros respecto a este tema. Diputado Ormachea, su despedida y sus últimas puntualizaciones respecto a este tema, por favor. Muchísimas gracias, querido Junior. Bueno, en primer lugar decirle al diputado Jamiro Venegas que se tiene que informar un poquito más cuando habla de la CIA y de la DEA y de supuestos planes para derrocar a gobiernos progresistas. ¿Usted sabe quién es Juan Orlando Hernández? Juan Orlando Hernández es el expresidente de Honduras, una persona de absoluta derecha. Era un tipo de un partido conservador, de derecha absoluta en Honduras. El tipo fue hallado narcotraficante por la DEA y en este momento está extraditado que es lo que le va a pasar probablemente a Evo Morales, extraditado en los Estados Unidos y tiene que responder ante la justicia americana por haber sido parte de un consorcio que ha traficado cocaína durante años desde Honduras hasta los Estados Unidos. Es una persona de derecha, de ideología derechista, conservador, el expresidente y además muy amigo de Evo Morales por si acaso, porque Evo Morales cuando se trata del negocio no tiene ningún tipo de miramiento ideológico. Entonces, por favor, eso de la conspiración de la CIA y de la DEA y del FBI de no sé qué en contra de gobiernos progresistas, pobrecitos, víctimas, no, eso vaya a decírselo por favor a no sea gente o militantes de su partido no en vivo porque es realmente una irresponsabilidad y una burla que causa más que otra cosa rubor. No es verdad. y bueno, el diputado Cuellar hacerle recuerdo que Comunidad Ciudadana nunca ha formado parte del gobierno de Yanín Áñez en ningún momento, de alguna manera. Nosotros hemos competido en contra de Yanín Áñez y Murillo en elecciones completamente, de manera completamente fuera y legítimamente fuera de lo que ha sido juntos, que ha sido la alianza de Yanín Áñez. No es verdad. No nos hemos encamado como ustedes los masistas en la Asamblea Legislativa Provincial con Arturo Murillo que es lo que han hecho y hay que recordárselo al país, ¿no? Ese no era un gobierno de facto como le dicen ustedes, ha sido un gobierno de pacto entre los masistas y el gobierno de Yanín Áñez y sobre todo de Arturo Murillo. Entonces, por favor, no me vengan a decir que Comunidad Ciudadana ha formado parte de ese gobierno y que tiene algo que ver con Sencatizacaba porque ese estribillo ya se les está quedando bastante corto y bastante patético y bastante ridículo para mi entender y para el entender de la mayoría de la población. Y si no me creen a mí, vean las cifras, vean las cifras. Ha caído en las últimas encuestas que se han podido ver entre ayer y anteayer de la consultora Diagnosis, que es una de las más serias del país. Y que le ha dado muchos años datos al propio gobierno nacional del movimiento socialismo. Diagnosis dice que ha caído la aprobación de Luis Arce Catacora y que la aprobación de Evo Morales está por los suelos, está en un nivel históricamente bajo. Entonces, obviamente, se trata de las mentiras y de esas peroratas y esos discursitos que vienen a decir la CIA, la DEA, tiene toda la culpa, nosotros somos las víctimas y la supuesta derecha tiene toda la culpa de todo. No, por favor, es decir, ustedes nunca hubieran revelado ningún tipo de audio, ningún tipo de elemento probatorio para el tema del narcotráfico, para devolver el tema del narcotráfico, si es que seguirían unidos, ¿no es verdad? Y hubiera pasado exactamente lo mismo que dice el diputado Cuellar, que les dicen a todos los nazistas, el partido queda mal si es que se habla mal de alguno de los dirigentes, si es que se acusa de corrupción o de narcotráfico de algunos dirigentes, no se preocupen, nosotros los vamos a encontrar todos, a todos ustedes y todos ustedes juntitos, tanto el PSOE1 como el MAS y todos los dirigentes corruptos algún día van a caer y de eso nos vamos a hacer cargo nosotros. Muchas gracias al diputado Orbachea por atender nuestra invitación y conversar con nosotros respecto a este video que ha sido publicado por Carlos Romero la jornada de este lunes. Al diputado Ramiro Venega su despedida y sus últimas impresiones por favor respecto a esto que se ha dicho en las últimas horas, lo escuchaba al diputado Orbachea, a Evo Morales le va a pasar lo mismo que al expresidente de Honduras dijo que está extraditado a los Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico. ¿Qué opinión le merece? Bueno, decirle con mucho cariño al colega Orbachea que la verdad le falta conocimiento, le falta leer más, le falta ilustrarse más porque habla por hablar, porque su mismo jefe es parte de la CIA, eso no es un invento, eso no es ficción, eso es realidad, ¿no? Pero está todavía joven, tiene la vida por delante, va a aprender, yo soy una persona que he estudiado mucho de cerca qué es la DEA, qué es la CIA, le puedo indicar, nos podemos encontrar, le puedo explicar con Chuwis que realmente cómo operar la CIA aquí y su jefe mismo es parte de la CIA, pues su amigo íntimo Tuto Quiroga es la CIA, pues quieren desestabilizar, no quieren perder los privilegios, pues, y dice, los van a encarcelar, ¿con qué facilidad hablan, no? no sabe del debido proceso que tiene o tres dimensiones, entonces, no hablamos por hablar, pero respeto su opinión y también este respeto su juventud, ya pues más adelante estará aprendiendo y de aquí a unos 10 años será un buen político con una visión objetiva, con una forma de hacer política más, más, más práctica, más realista y no estar diciendo que estamos fantaseando, existe pues la CIA, existe pues el tema de lo que es la DEA, ¿no? Entonces, bueno, pues yo solamente decirle que lea un poco más, que hay bastantes libros, le voy a pasar, voy a pasarle algunos textos para que lo lea, que evidentemente existe la CIA, o que le pregunte a su jefe, pues a su jefe Carlos de Mesa, él le va a explicar con lujo de detalles porque él es bien, tiene buena oratoria y le va a explicar y le va a ilustrar para que podamos tener pues un debate de igual a igual, ¿no? Solamente eso diría y solamente yo creo que todos los diputados nacionales debemos luchar por la soberanía de los, por la soberanía del Estado, ¿no? Y luchar por la soberanía del Estado antes de pedir juicio para, para Evo Morales, para una serie de cosas, hay que pedir investigación para los que pretenden pues este, destruir nuestra patria, confrontándonos entre bolivianos y bolivianas, ahí nos vemos a este señor, colega, que está muy joven, ¿no? Y se ve cierto, ciertos aspectos de odio, racismo, bueno, pues entonces yo también haré que se la barbita y levantaré mi pecho, ¿no? Pero no es así. Yo con todo cariño me despido de usted, hermano periodista y un saludo a los colegas parlamentarios. Muchas gracias al diputado Ramiro Venegas por atender nuestra invitación. Vean ustedes, hemos hablado, hemos abordado este tema que tiene que ver con el video que ha publicado la jornada de este lunes el exministro de gobierno don Carlos Romero. Hacemos una pausa y cuando regresemos esas fueron las palabras en este debate y también las primeras reacciones tras que el exministro de gobierno de Evo Morales revelara unos presuntos audios donde se estaría manifestando que la DEA está en posesión de los celulares extraviados de Evo Morales, pero también que sería en un operativo en coordinación del ministerio de gobierno junto a la DEA la planificación del robo de los celulares de Evo Morales. Además de ello, el ministro de gobierno se refirió con fuertes palabras al ministro de gobierno Eduardo del Castillo manifestando que era narco. Al respecto de todas estas polémicas y las reacciones de estas diferentes autoridades de diferentes fuerzas políticas unos evistas y otros asistas además de la oposición te invitamos a dejar tus percepciones. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que realmente la DEA esté en posesión del celular de Evo Morales? ¿Creen que el ex ministro de gobierno de Evo Morales Carlos Romero está actuando en coordinación con el expresidente Evo Morales quien no puede dejar el poder en Bolivia? ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto. ¡Gracias!